No vamos ahora, se han venido las niñas del colegio directamente, con tu cargada de libros. ¡Ay, mi niña! A ver, trae para acá. ¡Qué guay! A ver, vaya tela, por favor. No puede ser, estamos locos. Bueno, iros para allá y me contáis. Vamos a empezar primero con la parte lectiva, porque aquí vienen unas libretas que son preciosas. Fíjate, esta... ¡Ay, mira! ¡Qué lindo! Vale, entonces, contadme, libretas, mirad qué bonita. Es preciosa. Es preciosa. Está Sarita Montiel. Es de un centro especial de trabajo, donde trabajan discapacitados, se llama Feixa. Feixa. Sí, y sobre todo trabajan con el papel, ¿no? Con diseños, con libretas, con pistería, un montón de servicios. Murcia, Sara Montiel. También hacen uno de jardinería para particulares, incluso. Y bueno, las libretas las diseñan incluso ellos mismos, algunos trabajadores. Pues son fantásticas. Tienen también libretas de pintores. Pedro Cano. Sí. El grandísimo Pedro Cano. Con poemas, como los haiku. Sí, sí, sí. Oye, me parece... Es de una de las trabajadoras, que en la contraportada tiene la foto de la diseñadora. Aquí está María Tormo. Oye, ¿y qué relación tenéis con este centro? Yo trabajo con ellos, en fin, como clienta, ¿no? Le encargo muchos trabajos desde hace tiempo y me llamo mucho la atención los diseños que hacen, que son súper originales. Pues son preciosos, son preciosos. Hay que buscarle sitio... Y hay que darles un aplauso. Sí, señor. Un aplauso muy grande. Y hay más. Chicos, yo creo que como son unas libretas, además, muy prácticas y muy útiles, y os veo muchas veces a vosotros con cosas para apuntar, esto para los chicos de Redacción del Pinchazo, para que siempre... Vente, vente, joder. Para que siempre se acuerden. Y la gente... Oye, y la gente que quiera obtener, me voy a quedar con uno para poner aquí en el... Toma, toma, toma. Toma, llévate... Me quedo con estos dos que son más pequeñitos, así no tapas las cámaras. Y la gente que quiera adquirirlos... Pues, por ejemplo, en Murcia Centro tienen una tienda, pero bueno, si entran en la página web de Feixa, le dirán dónde están las tiendas en Murcia y dónde pueden adquirir. Pues ahí lo ponemos. Maravilloso.